Preocupados están los habitantes y autoridades de la comuna de Pucón debido a la disminución en el nivel de agua del lago Caburba, que actualmente en superficie seca alcanza un diámetro similar a la superficie del Estadio Nacional, sin encontrar explicación a la fecha para tal fenómeno. Uf, es impresionante, impresionante. Yo, bueno, estoy en Pucón hace 24 años. Yo hoy día quise darme una vuelta y sabía que estaba así, pero es increíble. Antes el agua llegaba hasta acá, a todos esos niveles más oscuros. Teníamos un muelle, ahora te das cuenta, ya no hay muelle. Tampoco se podía pasar a Playa Blanca, por aquí, por la orilla del lago. Ahora tú te vas caminando y tienes orilla del lago. Entonces realmente, impresiona. Que bueno, esperamos que esto se recupere, esperamos que se recupere. Muchos lugareños hablan, me da un poco pena verlo así, muchos lugareños acá hablan que es solamente por falta de lluvia. Un presente que dista mucho a la realidad que desde siempre estuvo presente en las aguas, que son parte de las denominadas Playa Negra y Playa Blanca. El origen que se le llamó a la gente, a los antiguos, la Playa Negra, porque el lago llegaba hasta la playa donde se ve negro allá arriba, hasta ahí llegaba y de ahí quedó con el nombre de Playa Negra. Entonces siempre hubo playa, pero allá arriba. Y la Playa Blanca, porque tiene mucha arena blanca, es a ese costado. ¿Y antes no se podía acceder? No, por Playa Blanca se accede por arriba, por otro camino. Pero ahora, por ejemplo, tuvimos la imprudencia de muchos automobilistas que iban por aquí por la costa y salían a Playa Blanca. Hoy día ya no, porque el lago ya tapó la puntilla y allá. Un lago cuyas características incluyen un recogimiento de sus aguas cada cinco o seis años, retornando a su total capacidad posteriormente. Situación que no ha ocurrido actualmente, provocando la preocupación de las autoridades que ya estudian las causas de este fenómeno. Entonces a raíz de eso, de parte del municipio se convocó a una reunión en donde la idea es también poder generar estudios, balances hídricos, porque la idea obviamente es poder ver la realidad o de cuál es el, en cierto modo, el punto de por qué el lago no está obviamente volviendo a su estado natural. Y que pueden ser múltiples factores. Entonces igual es un tema bastante complejo de investigación, porque puede ser un tema de déficit hídrico, otro tiene que ser las captaciones de agua, por los derechos de agua, los APR. También puede ser algún afluente que también esté siendo manipulado en algún sector, cambio climático. El paisaje es desolador, sin tener a ciencia cierta una explicación para dicho fenómeno, existiendo teorías como la de un desagüe natural por los ojos del Caburba o la sequía presente en el último tiempo. Será entonces la mesa de trabajo convocada, quien determinará las acciones a seguir, tras los antecedentes que se logren reunir para elaborar los estudios científicos que permitan conocer las causas que tienen al lago Caburba en uno de los niveles más bajos de su historia.